Tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Señor ministro, muchas gracias por las respuestas y por la comparecencia en general. Voy a hacer unas críticas al Gobierno en general, no es a usted en particular, pero nos preocupa el hecho de que se aproveche la crisis del COVID-19 para neutralizar el portal de transparencia. No está funcionando el portal de transparencia. Se ha aprovechado esta situación para no dar respuesta desde el portal de transparencia. Y también nos preocupa el hecho de que pueda utilizarse para coartar un poco o bastante la libertad de prensa. Estamos convencidos, estamos seguros de que se puede vencer al virus sin vender trozos de nuestra democracia. Señor ministro, usted aquí tiende la mano y agradece a las comunidades autónomas su labor y le honra y hace bien. Pero después llegan los representantes del Partido Socialista en esta comisión y atacan a los gobiernos autonómicos. Pedro Sánchez pide colaboración y Adriana Lastra, cedertificiera, intenta volar los puentes que estamos teniendo desde otros partidos. Las redes sociales de las cuentas oficiales de los ministerios tienden la mano y piden colaboración, pero las cuentas del Partido Socialista se limitan a difamar y a atacar a los gobiernos donde no está el Partido Socialista. En Andalucía esta semana, sin ir más lejos, donde gobierna Ciudadanos con el Partido Popular, el PSOE ha organizado una campaña para escribir cartas desde los ayuntamientos diciendo que la Junta de Andalucía requisa EPIS y que por eso no están disponibles. Se lo digo a los representantes del Partido Socialista aquí, en presencia del ministro, que tiene la competencia. La Junta de Andalucía no puede requisar nada porque la competencia es del Gobierno central. Así que dejen de difamar y de intentar volar esta lealtad que piden después cuando están ustedes en el Gobierno. Presumen ustedes tener 140 años de historia, pero nosotros en 14 ciudadanos estamos demostrando más altura de miras y más lealtad en este sentido que el Partido Socialista durante toda esta crisis. Y por último, y termino, que nadie aproveche esta crisis para intentar vendernos ideologías trasnochadas de los años 30 del siglo XX del año pasado. Hemos escuchado a una ministra de Podemos hablar de medidas antifascistas contra el COVID-19, contra el virus. Miren, esto se combate con ciencia, no con política paranormal. Ni el pangolín es la reencarnación de Mao Zedong, ni el murciélago es fan de Mussolini. Un virus es un virus, no es ni comunista ni fascista.